Desde este domingo la población tendrá que pagar el aumento de la tarifa de agua. El asesor legal de la empresa prestadora de servicios, Iván Liendo Silva, indicó que el incremento empezará a ejecutarse a partir de la segunda quincena de este mes. El incremento dado por la SUNAS se estaría llevando a cabo en el segundo periodo que viene a ser a partir del 15 de septiembre. Según Liendo Silva, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento podría sancionar a la EPS si es que no incrementa la tarifa del agua a partir del domingo. Por ello indicó que para no ser amonestados tendrán que elevar la tarifa. Si es que la EPS no ejecuta, somos pasibles de una sanción. Al margen de que ya existe y esté en trámite un recurso de reconsideración que todavía la SUNAS no se ha pronunciado al respecto. El asesor legal de la empresa del agua dijo que presentaron un recurso de reconsideración y que la SUNAS tendrá que responder dentro de 30 días. De no ser así, la EPS lo asumiría como silencio administrativo. Son 30 días hábiles de acuerdo a la Ley General del Procedimiento Administrativo, pero si no lo resuelven entre los 30 días, daremos por agotada la misma a través del silencio administrativo. Por otro lado, manifestó que los vecinos afectados por el aniego del pasado jueves en la Avenida Leguía tendrán que informar de sus daños a la EPS para la reparación o reposición de sus pertenencias.